Yo no quiero llorar ¿Cuáles son sus nombres y dónde son cada uno me pueden decir? Claro que sí, yo soy paisano tuyo, soy de Venezuela, Carlos Ismael de Argentina Ricardo México Y yo soy Pablo de Francia Ok, qué rico que tengamos aquí todos los países unidos Y exactamente, ¿dónde nos podemos encontrar chicos en las redes? Redes sociales, arroba trainers oficial, por ahí nos pueden conseguir Perfecto, y por último nos mandan un saludito para el cuadro, por favor Claro que sí, ¡Hola somos Trenos! Un saludo para toda la gente bonita del cuadro Saludos, saludos Muchas gracias La cantamos a ti Ay, gracias Para que entres en calor Regresa a mí Quiereme otra vez Borra el dolor que al irte me dio Cuando te separaste de mí, dime que sí Yo no quiero llorar Guau, bueno chicos, muchas gracias por la entrevista Que bela cosa, na yur nace o sole, na aria serena Do a con la... Do a con la...